El Servicio de Salud Amigable para Adolescentes y Jóvenes en el Corazón del Valle es un programa que abre los espacios para conocer y aprender sobre los derechos sexuales y reproductivos. Veamos los detalles. El programa de Servicio de Salud Amigable para Adolescentes y Jóvenes en Tuluá se encuentra integrado por más de 10 jóvenes que buscan enseñar los conocimientos que han aprendido de la mano del Hospital Tomás Uribe Uribe. Es un grupo de, como el nombre lo dice, para adolescentes y jóvenes que nos reunimos para hablar, compartir y aprender sobre temas de sexualidad, más que todo derechos sexuales y reproductivos, el tema del IBE y pues algunos temas de drogadicción. Actualmente el grupo de Servicio Amigable busca recursos suficientes para llegar a otros adolescentes y jóvenes en instituciones educativas u otros espacios. Queremos ir a educaciones, a instituciones, a compartir nuestro conocimiento, queremos ser más visibles y hacer campañas en torno a todo Tuluá para que la gente nos conozca y así invitar a los jóvenes a que se hundan a este hermoso grupo. Natalia Salazar Bedoya envía un mensaje de invitación a todos los adolescentes y jóvenes interesados en hacer parte del programa. Hago la invitación para que todos los jóvenes y adolescentes se vengan acá al hospital. Las reuniones son los viernes de 3 a 4 de la tarde en el Hospital Tomás Uribe Uribe. Pueden preguntar por servicios amigables y por la psicóloga Amanda Trujillo, que es nuestra acompañante. La psicóloga clínica Amanda Trujillo Flores explica cuál es el proceso de formación de los jóvenes en el programa. A los jóvenes se les empodera mucho en su proyecto de vida. O sea, yo pienso que tratamos como de aportar a la educación formal y a la educación que hacen cada hogar con los jóvenes. Entonces, en este espacio ellos también se dan la posibilidad de explorar su orientación vocacional, sus capacidades de liderazgo, el trabajo en equipo y a su vez ir encaminando su proyecto de vida. Contamos en los servicios amigables ya con jóvenes profesionales que han ingresado desde los 14, 15 años y ya son profesionales y siguen participando en los servicios amigables. De esta manera, los adolescentes y jóvenes que inician en el proceso de formación dentro del programa de servicios amigables se convierten con el pasar del tiempo en modelos de inspiración para otros.